Muy buenos días a la teleaudiencia para Guay Noticias. Estamos ya el día de hoy con un invitado muy especial, uno de los más destacados en lo que es este deporte del Remo. Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Nada, contento, contento de siempre hablar un poco de mi deporte. Bueno, Arturo, varios puntos por hablar. Lo que se viene ya este año 2019, en cuanto a competencias. Entonces, así mismo, así mismo, realmente 2019 es un año cargadísimo. Tenemos el Panamericano, que después de los Juegos Olímpicos es lo más grande que hay para un atleta, son las Olimpiadas Continentales que se van a hacer en Lima en agosto. Y en vista a eso, tenemos un montón de competencias ya preparatorias. Ahora ya el próximo lunes, el 11, nos vamos a Buenos Aires, te cuento, para ir a competir a una Copa América. Que es una de las fechas que se va a hacer este año. Es un emprendimiento que tiene la Confederación Sudamericana para hacer regatas de... No son regatas de mucho presupuesto, pero sí de muy alto nivel. Un emprendimiento justamente para poder tener más competencias en el año y los remeros sudamericanos tengamos más roces unos entre otros. Y esta es la primera fecha. Ya de ahí vamos directo a los bolivarianos de playa, que es el primer emprendimiento competitivo que tiene el Comité Olímpico, que va a ser en Rosario, donde vamos a estar compitiendo en una modalidad de remo costal, que es un remo un poco más ancho, o sea, un bote un poco más ancho, un remo de mar, que en este caso se va a hacer en el Río de la Plata, en el Paraná, perdón, en el Paraná. Y nada, estamos con eso. Ya se hicieron los botes, tuvimos unas pruebas. Es un poco diferente. Nosotros generalmente en el remo olímpico competimos en una línea recta de 2.000 metros. Esta es una competencia de 6 kilómetros, que es un circuito así triangular como el yating, que termina otra vez en la costa y tienes que terminar corriendo de vuelta unos cuantos metros para llegar. Está interesante a modo de preparación, físicamente es un trabajo fuertísimo, mucho más largo. Y en competencia, bueno, no tendremos los botes acá porque no tenemos mar. Perú es el único país que tiene esos botes en sí y practica eso. Pero estamos todos los países sudamericanos en las mismas y todos queremos ganar. El deportista quiere competir, quiere ganar y en lo que sea vamos a ir a tratar de sacar lo mejor posible. Y como te digo, al ser un año del Panamericano, todas las competencias sirven para ir sacando roce y llegar a punto a lo que va a ser la mayor gala de este año, que va a ser Lima 2019. Arturo, ¿cuál es la preparación para estos eventos deportivos que se vienen? Y estamos, al ser una prueba un poco más larga, la de 6 kilómetros, tenemos sí unos trabajos un poco más aeróbicos. También practicamos mucho el tema de los giros. Es justamente ahí donde se saca una buena ventaja en las boyas. Y le estamos metiendo patas. Evidentemente, todos los años un atleta siempre está motivado, quiere entrenar, pero este año es un año muy especial. Está el Panamericano, ya después del Panamericano, ya llega de vuelta el preolímpico para Tokio. La verdad que sería, cualquiera quiere volver a ser olímpico, entonces la ilusión está ahí de llegar a Tokio. Y estamos, estamos muy motivados. Yo personalmente me siento muy bien, muy fuerte. Y estamos ambiciosos en ese sentido. Mencionaste un punto muy importante, lo que es llegar a Tokio, que es el objetivo principal. Claro, sí, evidentemente, los Juegos Olímpicos para un atleta es lo más grande que hay. Y volver a repetir eso sería bueno. Y ya mejorar una vez ahí, que ya es algo enorme, mejorar el performance que se consiguió en Río, que fue unos cuartos de final. Entonces, a ver qué tal llegamos. Campeonato Nacional, también les cuento a la audiencia, empieza este sábado en el Club Biwa. Se va a correr en la bahía, están todos invitados, si quieren ir a mirar un poco de remo. Muy interesante el presente que el remo está viviendo, ¿verdad? Hay ocho clubes ahora activos compitiendo. En su momento, tradicionalmente siempre hubo solamente dos, Biwa Sajonia, ahora hay como más variabilidad de clubes. También más chicos, ¿verdad? El futuro en sí del remo es muy prometedor. Mirando también a Asunción 2022, ¿verdad? Que son los Juegos de Sur que se van a hacer en este país. Que por primera vez Paraguay va a ser anfitrión de unos Juegos de Sur que son Olimpiadas del Sur. Lo que se hizo en Cochabamba el año pasado, lo haríamos ahora acá en Asunción. Imagínate lo que significa ser anfitrión de unos Juegos así, ¿verdad? Arturo, ¿qué significa para vos como gran emblema del deporte nacional también lo que será de esos Juegos de Sur aquí en Paraguay? Muchísimo, muchísimo. Yo personalmente tengo una historia de remo que empecé de chico, sí, pero había dejado a los 19. Y en el 2013 volví a remar. Y ahí dije, bueno, ¿qué tal? Voy a ver, voy a ver si llego a Río. Era muy utópico todo eso. Salió eso. Y ahí dije, bueno, voy a irme hasta Tokio, ¿verdad? Y ahora que salió de la Asunción 2022, quiero llegar ahí. Porque imagínate lo que es ser local en unos Juegos de Sur y poder ganar unos Juegos de Sur en tu país, ¿verdad? En cuanto a la edad, estoy bien, ¿verdad? Porque realmente el remo, al ser un deporte muy aeróbico, recién a los 32 años es que se llega al tope de rendimiento. Yo justamente voy a tener 32 en 2022. Imagínate, el que ganó Río tenía 39 años, ¿verdad? Un no-zelandés. Pero hay que estar también, ¿verdad? Es un día a día muy sacrificado para realmente siempre progresar, ¿verdad? Una cosa es mantenerte y otra cosa es siempre ir progresando. Y para eso hay que estar. Entonces, veré si después de 2022 seguiré, pero sí, hasta 2022 estoy con todo porque quiero ganar los Juegos de Sur acá en Paraguay, ¿verdad? Podemos apreciar en imágenes justamente lo que fue tu notable año, este que es 2018, ¿qué pasó? ¿Ya cosechando medallas? Sí, sí. Realmente me quedé con un sabor amargo. También los Juegos de Sur estaba ahí. Y hasta, te digo, nuestra regata dura 2.000 metros, ¿verdad? Hasta 1850 estuve primero y ahí al final me sacaron el oro. Pero estoy, estoy con todo. Realmente estoy motivado para agarrar algo interesante, agarrar en el Panamericano, lograr cosas que no se lograron nunca. Y esa es la motivación de cada uno siempre, ¿verdad? Entonces, a ver qué tal va y cómo te digo, la preparación en sí se está haciendo, el proceso en sí que arrancó después de los Juegos con el entrenador Mariano Kowalsik. Un proceso nuevo, un sistema nuevo de entrenamiento. A mí personalmente me gusta mucho, me está rindiendo, me está dando frutos en ese sentido. Y a seguir creyendo en ese proceso y seguir trabajando, ¿verdad? Arturo, por otro lado, también lo que es el Estado está apoyando netamente lo que son nuestros deportistas hoy día. Así mismo, así mismo, importantísimo. Alta competencia es esencial que el deportista se dedique únicamente a la práctica del deporte, no solamente el remero, sino cualquier deportista de alta competencia. Porque si bien a nivel nacional vos podés sobresalir al tener vos aptitudes, el famoso de ese ser tocado por la varita, al tener unas aptitudes innatas, podés llegar a andar entrenando un turno, algo así. Pero afuera, afuera absolutamente todos son tocados por varita y otra vez entrenan, ¿entendés? Entonces, si vos no tenés esa, es muy diferente irte a entrenar a las 6 de la mañana, salir a las 9, ir corriendo a trabajar y salir a las 4 de vuelta a ver qué podés hacer. Terminar de entrenar, estirar, elongar, hacer un poco de fisio, comer bien, descansar, a la tarde de vuelta entrenar con todo y todo. Eso, la seguidilla de días, hacer eso es lo que afuera te da las herramientas para poder sacar resultados, ¿verdad? Si no, es muy difícil. Porque como te he dicho, todos, absolutamente todos los que están afuera son realmente, también tienen, aparte de aptitudes, tienen una preparación tremenda. Entonces, no solamente con aptitudes basta para competir afuera. Gracias a hoy día lo que es la beca. Entonces, Arturo, ¿ustedes se pueden dedicar netamente a lo que es el deporte? Así mismo, así mismo. A mí me tocó entrar en este programa después de haber clasificado a los juegos y la diferencia es enorme, ¿verdad? Que la tranquilidad esa que vos tenés para poder entrenar, comer bien, porque también implica, ¿verdad? La vida del deportista implica una alimentación de calidad, implica muchas otras cosas, suplementación, cosas que implican un costo que la beca es la que te ayuda a hacer eso, ¿verdad? Impresionante. Bueno, ya para ir cerrando, ¿cómo puede ser un deportista que quiere justamente implementarse en lo que es el deporte del remo? Ay, le invito realmente a todos. Personalmente le hago una invitación especial a la escuela de remo paraguayo alemán, que es donde yo estoy. Una escuela que habíamos abierto ya hace tres años. Estamos en 14 de mayo y playa. Pero independientemente de esto, vos tenés remo en el Miwa, tenés en el Sajonia. Si vivís en Ciudad del Este, tenés el club de regatas del Este que reman en la Ola República. En Encarnación tenés el Paco Cua. El Centenario también entrenan en Surubigui, ¿verdad? O sea, si vos de repente sos socio de alguno de esos clubes, tenés vos la posibilidad de practicar remo ahí, ¿verdad? La ventaja que tenés con la escuela que tenemos nosotros es que es una escuela únicamente de remo. O sea, vos te vas, no hace falta que seas socio de nada, te vas y practicas, ¿verdad? Directo. Y le invito a la gente y a los padres sobre todo, la edad ideal para empezar es 12, 13 años, ¿verdad? Si querés desarrollarte como un remero de alta competencia. Ya es difícil, pues, si vos empezás a los 18, 19, ya vos empezás a remar y ya competís contra chicos que hace 3, 4 años están convirtiendo y les cuesta un poco, ¿verdad? Muchísimas gracias, Arturo, por tu presencia el día de hoy. Fuimos privilegiados justamente contigo en Paraguay TV. No, por favor, gracias a ustedes por la cobertura y siempre listos para hablar de remo. Bueno, ahí estuvimos entonces con Arturo Rivarola. Te invito, televidente, a seguir prendido Paraguay TV, que en breve continuamos con más información. ¡Suscríbete al canal!